¿Qué es el curso de diseño pastoral? También vamos a ver la organización, la planificación de la pastoral que los diversos centros educativos demandan para actuar de manera eficiente, eficaz, creativa desde los diferentes contextos pastorales. El trabajo de este curso va a exigir, al igual que la pastoral, que lo hagamos en grupo, que sea planificado, exactamente realizado y por tanto revisado y evaluado. No les va a parecer ajeno de ninguna manera, porque se trata un poco de sistematizar lo que ustedes han hecho en estos años durante la pastoral. Va a partir de un diagnóstico institucional hasta poder ver las actividades sacramentales, litúrgicas y de retiro que ustedes realizaron en los centros. La comunicación que vamos a tener va a ser de una retroalimentación de una vez por semana como mínimo, pero también estoy disponible en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a ser un gusto que podamos compartir dicho camino que ustedes han realizado, viendo y valorando los aciertos y desaciertos, para poder mejorar la labor que ustedes realizan en pro de los estudiantes de su centro educativo.